Vamos a cantar una canción muy mexicana que nos pertenece a todos y esto es una celebración. Por favor, quiero que todos nos acompañen a cantar las maquinitas. Estas son las mañanitas que han dado el reino a mí, hoy consejo a mi empresario que las cantamos a ti. Respierta, jamás despierta, grita que te apareció, que a los maridos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú asiste nacieron todas las flores, y aquí en Ramachalón cantaron los ruiseñores. ¡Gracias! Cu PM Group 1 4 Si con revenir a cada uno necesario el reino mít 4 Gracias por ver el video.